ÉXODO CAPÍTULO 33 Habló después el Señor a Moisés, diciendo, Anda, parte de este lugar, tú y el pueblo tuyo, que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que tengo prometida con juramento, a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia se la daré. Y enviaré por precursor tuyo a un ángel, y echaré del país al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al ebeo, y al jebuceo, a fin de que entres en la tierra que mana leche y miel. Porque yo no subiré a aquel país contigo, no sea que me viese obligado a destruirte en el camino, siendo como eres, un pueblo de dura serviz. Oyendo el pueblo estas tremendas palabras, prorumpió en llanto, y ninguno se vistió con su acostumbrado adorno. Pues dijo el Señor a Moisés, di a los hijos de Israel, eres pueblo de dura serviz, si yo llego una vez a aparecer en medio de ti, te exterminaré. Ahora bien, quítate tus atavíos para ver qué tengo que hacer contigo. Despojaronse, pues, los hijos de Israel de sus galas, al pie del monte Oreb. Y Moisés también, recogiendo el tabernáculo, le puso, o extendió lejos, fuera del campamento, y le llamó Tabernáculo de la Alianza. Por lo cual, todos los del pueblo que tenían alguna cosa que consultar, salían fuera del campamento, al Tabernáculo de la Alianza. Y cuando Moisés salía para ir al Tabernáculo, se levantaban todas las gentes, y quedaba, cada cual en pie, a la puerta de su pabellón, siguiendo con sus ojos tras de Moisés, hasta que entraba en el Tabernáculo. Entrado ya en el Tabernáculo de la Alianza, descendía la columna de nube, y quedaba fija en la puerta, y hablaba Dios con Moisés, viendo todos como la columna de nube quedaba fija en la puerta del Tabernáculo. Y así estaban ellos mismos también a las puertas de sus pabellones, adorando allí al Señor. En pero, el Señor hablaba a Moisés, cara a cara, como un hombre suele hablar a un amigo. Y cuando él volvía al campamento, el joven Josué, ministro o servidor suyo, hijo de Nun, no se apartaba del Tabernáculo. Dijo Moisés al Señor, tú me mandas que salga, conduciendo a este pueblo, y no me haces saber quién es aquel a quien has de enviar conmigo. Y eso, habiéndome dicho, te conozco o amo particularmente, y has hallado gracia en mis ojos. Si es así, que yo he hallado gracia en tu presencia, muéstrame tu rostro, para que yo te conozca, y halle gracia ante tus ojos. Vuélvelo sobre esta nación, la cual es el pueblo tuyo. Respondió el Señor, yo mismo iré en persona delante de ti, y te procuraré el descanso. Replicó Moisés, si tú mismo no vas adelante, no nos hagas salir de este sitio. Pues en qué podremos conocer yo y tu pueblo, haber hallado gracia en tu acatamiento, si no vienes con nosotros, para que seamos respetados de todos los pueblos que habitan en la tierra. Respondió el Señor a Moisés, También haré lo que me acabas de pedir, porque has hallado gracia en mis ojos, y tengo te conocido, o te amo muy particularmente. Díjole Moisés, muéstrame tu gloria. Respondió el Señor, Yo te mostraré a ti todo el bien, y pronunciaré el nombre inefable del Señor delante de ti. Yo usaré de misericordia con quien quisiere, y haré gracia a quien me plughiere. En cuanto a ver mi rostro, prosiguió el Señor, no lo puedes conseguir, porque no me verá hombre ninguno sin morir. Mas yo tengo aquí, añadió, un paraje especial mío. Tú, pues, te estarás sobre aquella peña, y al tiempo de pasar mi gloria, te pondré en el resquicio de la peña, y te cubriré con mi mano derecha, hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no podrás verle. Éxodo, capítulo 34 Dijo después el Señor, Labra dos tablas de piedra, semejantes a las primeras, y escribiré en ellas las palabras que contenían las tablas que hiciste pedazos. Prepárate para mañana a subir luego al monte Sinaí, y estarás conmigo sobre la cima del monte. Ninguno suba contigo, ni aparezca nadie en todo el monte, ni aún los bueyes y ovejas pascan enfrente de él. Cortó, pues, dos tablas de piedra, como las anteriores, y madrugando subió con ellas antes del día al monte Sinaí, como le había ordenado el Señor. Y descendido que hubo el Señor en medio de una nube, se estuvo Moisés con él, pronunciando en alta voz el nombre del Señor. El cual, pasando por delante de él, dijo, Soberano dominador, Señor Dios, misericordioso y clemente, sufrido y piadosísimo y verídico, que conservas la misericordia para millares, que borras la iniquidad y los delitos y los pecados, en cuya presencia ninguno de suyo es inocente, y que castigas la maldad de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Al instante, Moisés se postró de cara sobre el suelo y adorando a Dios, dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, suplícote que vengas con nosotros, siendo como es este pueblo de dura serviz, y perdones nuestras maldades y pecados, y tomes posesión de nosotros. Respondió el Señor, Yo estableceré alianza con este pueblo en presencia de todos. Haré prodigios nunca vistos sobre la tierra, ni en nación alguna, para que vea este pueblo que tú conduces la obra terrible que yo, el Señor, he de hacer. Tú observa todas las cosas que yo te encomiendo en este día, y yo mismo arrojaré de delante de ti al amorreo, y al cananeo y al eteo, al fereceo también, y al ebeo y al jebuceo. Guárdate de contraer jamás amistad con los habitantes de aquella tierra, lo que ocasionaría tu ruina. Antes bien, destruye sus altares, rompe sus estatuas, y arrasa los bosquetes consagrados a sus ídolos. No quieras adorar a ningún dios extranjero. El Señor tiene por nombre celoso. Dios quiere ser amado Él solo. No hagas liga con los habitantes de aquellos países. No sea que después de haberse corrompido con sus dioses, y adorado sus estatuas o simulacros, alguno te convide a comer de las cosas sacrificadas. Ni desposarás a tus hijos con las hijas de ellos. No suceda que después de haber idolatrado ellas, induzcan también a tus hijos a corromperse con la idolatría. No te formes, dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los ácimos. Dios, por siete días comerás pan ácimo, como te tengo mandado, en el tiempo del mes de los nuevos frutos. Porque en el mes de la primavera fue cuando saliste de Egipto. Todos los primeros nacidos que fueren del sexo masculino serán míos. De todos los animales, tanto de vacas como de ovejas, el primerizo será mío. El primerizo del asno le rescatarás con una oveja. En caso de que no dieres el rescate, será muerto. Los primogénitos de tus hijos los redimirás. Ni comparecerás en mi presencia con las manos vacías. Seis días trabajarás. El día séptimo ni ararás ni cegarás. Celebrarás la fiesta de Pentecostés con las primicias de tus mieses de trigo. Y otra fiesta, cuando al fin del año se recogen todos los frutos. En tres tiempos del año se presentarán todos tus varones delante del omnipotente Señor Dios de Israel. Porque cuando yo hubiere arrojado de tu presencia aquellas naciones y ensanchado tus términos, nadie pensará en invadir tu país en el tiempo que tú subirás a presentarte al Señor Dios tuyo tres veces al año. No ofrecerás con levadura la sangre de mi víctima ni de la víctima solemne de la Pascua que dará nada para la mañana siguiente. Ofrecerás las primicias de los frutos de tu tierra en la casa del Señor tu Dios. No poserás el cabrito en la leche de su madre. Añadió el Señor a Moisés. Pon por escrito estas cosas mediante las cuales he contraído alianza contigo y con los hijos de Israel. Mantuvose pues allí con el Señor por espacio de cuarenta días y cuarenta noches. Todo ese tiempo estuvo sin comer ni beber cosa alguna. Y escribió el Señor en las tablas los diez mandamientos de la alianza. Y al bajar Moisés del monte Sinaí traía consigo las dos tablas de la ley. Mas no sabía que a causa de la conversación con el Señor despedía su rostro rayos de luz. Aarón, pues, y los hijos de Israel viendo resplandeciente la cara de Moisés temieron acercársele. Pero llamados por éste volvieron así Aarón como los príncipes de la sinagoga. Y después que les habló se llegaron también a él todos los hijos de Israel a los cuales expuso todas las órdenes que había recibido del Señor en el monte Sinaí. Y acabado el razonamiento puso un velo sobre su rostro. El cual se lo quitaba cuando entraba a tratar con el Señor hasta que saliendo intimaba a los hijos de Israel todo lo que se le había ordenado. Cuando salía Moisés del tabernáculo los israelitas veían su cara despidiendo rayos de luz. Mas él la cubría de nuevo siempre que les hablaba. Continuará. ¡Gracias!